Venga, te ayudo. Una, dos... Soy Marte, nunca es suficiente, nunca sé responderte. Pero no hay nada más bello que intentarlo mil veces. Soy desordenado cuando quiero. No recogeré los besos que dejé anoche en tu cuello. Somos un desastre, pero es cierto, nos queremos. Si pasas por mi lado, aún se congela el tiempo. ¿Quién iba a decir a mí que todo esto existiría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas. Que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya no hay miedo de decirte amo. Dejas que me enfade como un niño. Sabes que no voy a irme, solo soy feliz contigo. Tú tienes lo tuyo, sé que escondes tus manías. Me gusta cuando bailas sin saber que alguien te mira. Pones cinco veces las alarmas. Y vuelves a dormirte y no te importa si te llaman. Dejas el café a medias y siempre lo termino. Y cuando dejas un recado, yo siempre me olvido. ¿Quién iba a decir a ti que todo esto ocurriría? Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas. Que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya, ya no hay miedo de decir. Déjame ser tu refugio, déjame que yo te ayudo. Aguantémonos la vida, te recuerdo si lo olvidas. Que hemos crecido peleando y sin quererlo nos gustamos. Cuántas cosas han pasado y ya, ya no hay miedo de decir. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.